Sí, estamos muy contentos por la convocatoria, como lo decíamos los otros días, por las inscripciones superó ampliamente la expectativa. Bueno, esto es un programa, un plan de capacitación integral para todos los trabajadores municipales. Es uno de los más grandes que ha lanzado la municipalidad y que incluye un montón de módulos, y que tiene una modalidad que se ajusta a los tiempos de hoy, porque estas capacitaciones van a ser por un lado presenciales, pero también va a tener la modalidad virtual, inclusive en algunos módulos, hasta la posibilidad de ser in situ, en el propio lugar de trabajo. Así que bueno, por lo tanto, estamos muy contentos y bueno, esperando que el empleado municipal pueda hacer esta capacitación, creo que son 60 días más o menos lo que va a llevar, y que es importante también porque esta capacitación le va a permitir al empleado municipal que en su categorización se tenga en cuenta la misma, ¿no? Nosotros este año decidimos redoblar los esfuerzos de la Dirección de Recursos Humanos, y nosotros el año pasado habíamos trabajado fuertemente en una capacitación, en ley Micaela, en perspectiva de género, y este año queríamos desafiarnos y apuntar a algo más sólido que involucrar a todos los empleados municipales. Y vamos a arrancar hoy, se lanza el PIC, hoy 27 de abril, pero va a llevar un periodo que va a finalizar en agosto, y se van a abordar distintas temáticas, ¿no? La perspectiva en discapacidad, la documentación administrativa en el ámbito municipal, se va a hablar sobre entorno laboral saludable, convivencia laboral saludable, y vamos a finalizar con transparencia y rendición de cuentas, que lo va a dar Álvaro. Sí, en realidad son unas jornadas de capacitación que se van a empezar a... van a comenzar hoy, como decían los funcionarios, va a abarcar varias áreas, así que lo importante es que sea aprovechado por los compañeros, más allá de que esto repercute en el proceso de recategorización, como decían, es importante para el crecimiento personal y profesional de los trabajadores. Nosotros le dijimos a nuestro intendente que cuando sean cuestiones de beneficio para nuestros trabajadores, ahí vamos a estar trabajando codo a codo.